Es escritora, tiene una editorial, activista y ante todo feminista. Mujeres africanas más allá del tópico de la jovialidad, es el último libro de Remei Sipimayo. Bienvenida a Contriti. Muchas gracias. ¿Dónde mama el feminismo, una chica rebolana, que además se hace mujer en pleno franquismo? Bueno, mana desde el hogar. Mi abuela, mi madre, mis hermanas ya eran feministas. Lo que pasa es que la terminología, como no se utilizaba, no pensaban que entraban dentro de los cánones del feminismo. Pero yo podría decir que de siempre he sido feminista. ¿Qué costumbres feministas tenemos en nuestra cultura, o como mínimo en la cultura bubi, que son feministas y no sabemos? Hombre, yo no lo cerraría en la cultura bubi, yo lo cerraría en todo el territorio. Hay costumbres muy patriarcales, pero también paralelamente encontraremos maneras de actuar que son muy feministas. En el caso de las bubi somos matrilineales, las mujeres cuentan, entre comillas, las mujeres cuentan en el espacio doméstico. La palabra de la mujer se escucha, aunque luego ya en el espacio público el que ordena y manda es el hombre. Pero ya hay cultura feminista, sí. Ahora hablar de género está un poco de moda. No sé si eso es bueno o malo, pero está un poco de moda. Pero cuando tú comenzaste en España, en los 90, ¿no? Era algo un poco extraño o no tan común. ¿Qué es y cómo nace Huayso y Pola? El tema de género no solamente en los años 90, de toda la vida casi es un tema tabú, es un tema de cuatro locas, etc. Huayso y Pola nace en un espacio donde hay asociaciones mixtas de hombres y mujeres, pero en esos espacios las mujeres solamente servíamos para ser visible cuando teníamos que preparar las comiditas. En los espacios privados donde se diseñaba los programas de las asociaciones, estábamos ahí, pero en el momento de ejecutarlos no estábamos. Por ello, las mujeres de Barcelona, concretamente un grupo de 10, 15 mujeres boobies, pensaron que estaría bien crear un espacio propio donde debatir la problemática de las mujeres y la problemática de nuestros hijos nacidos en la diáspora. De ahí nació Huayso y Pola y empezamos a trabajar. ¿Qué actividades realiza? Porque actualmente sigue... Sí, Huayso sigue, pero no está en temporada alta. ¿Por qué? Porque las personas que fundamos Huayso, la mayoría ya estamos jubilados, algunas ya no existen. Y la segunda generación, que podríamos decir nuestras hijas, han creado otros espacios como Black Barcelona, Madri Faction y todos esos espacios que no son la continuación de Huayso y Pola. Nosotros hacíamos unas actividades como era la lengua, con el profesor Bolecchia teníamos seminarios los veranos de lengua bubi, hacíamos recuperación de los bailes típicos bubis, teníamos y seguimos teniendo un grupo de niñas que a través del baile y a través de este espacio aprendían bubi, pero era un grupo que salía a los escenarios catalanes, cantaban y bailaban. Teníamos un espacio de empoderamiento donde explicábamos a las mujeres que todas no teníamos que ser médicas, enfermeras y tal, que todos los trabajos que realizan las personas tienen su valor. Entonces, mujeres que no tenían bachillerato, les ayudamos a que hicieran un ciclo formatorio, como es formación profesional. Era un espacio que nosotros lo llamábamos el espacio de empoderamiento. Y luego teníamos las meriendas de las mujeres de Huayso, que eran quincenales. Cogíamos un tema, podría ser matrimonio, los derechos humanos, cualquier tema. Invitábamos a toda la población guineana, hombres y mujeres, y no por grupos étnicos, sino todos. Dices que Black Barcelona o Conciencia Afro, que está en Madrid, no son la continuación de Huayso y Pola. ¿Qué diferencia hay entre el feminismo negro y el feminismo afrodescendiente? Hombre, los dos son feminismos negros. Las Black Barcelona y la Madrid Fasión son jóvenes, ahí son mixtos, no son solo mujeres. Hay hombres y mujeres, por ejemplo, está el joven Ladis, que es una activista y está en Madrid Fasión y es buenísimo. ¿Qué diferencia hay entre este feminismo y el feminismo negro? Yo diría que ninguno, porque el feminismo es aquel fenómeno que lucha por los derechos de las mujeres para visibilizar el potencial tan importante de las mujeres. Y los dos espacios lo hacen muy bien. Si decimos el feminismo negro y si miramos América Latina, Angela Davis, Toni Morrison, todas aquellas y otras, vale, pero si decimos el feminismo de las jóvenes, Débora y todo este conjunto, Silvia Albert, que es una gran actriz, todas estas. Podemos también incluir a Lucian Bumiu, son buenas feministas. Yo no vería diferencia, porque ellos abogan y luchan por los derechos de las mujeres. Entonces, ¿por qué ponemos etiquetas? Porque entonces el feminismo blanco o el feminismo a secas sería lo mismo que el feminismo negro o afrodescendiente. ¿Por qué ponemos esas etiquetas? Sí, hemos de poner etiquetas. No es que sean feminismo distintos, pero son realidades distintas. Entonces, yo, por ejemplo, en mi último libro, pongo etiquetas a diferentes feminismos que surgen de África, no por esnovismo, sino por decir, sí, somos todas mujeres, todas luchamos por los derechos de las mujeres, pero lo miramos desde diferentes perspectivas. Entonces, no es tanto etiqueta como momento, espacio y situación. No es lo mismo las jóvenes de Black Barcelona o Madrid Faction que el grupo de Guayzu y Pula, donde estaba Remei Sipi, Irene Yambao, una infinidad, que son las mamás de esas chicas, y nuestras realidades eran distintas. Entonces, éramos la primera generación en la diáspora guineana, en fin, era distinto. Esas chicas han nacido y la gran mayoría se han creado ahí, tienen documentación española. Nosotros tuvimos que luchar para tener una documentación, aunque veníamos de Guinea como española. Luego llegó la independencia, fuimos a Pátria, estuvimos viviendo en un limbo sin documentación. Es por las realidades. Entonces, los objetivos algunas veces tampoco son los mismos. Bueno, hablando del libro, has venido a presentar el libro, ¿verdad?, que tengo por aquí, Mujeres africanas más allá del tópico de la jovialidad. En el libro he visto que cuando mencionas algunos movimientos pro-independencia, en la época postcolonial y demás, hablas de Nigeria, de Camerún, de Senegal, pero no de Guinea. ¿No existieron mujeres en Guinea que lucharan por la independencia? Sí, existieron mujeres, pero no existieron movimientos. Estas mujeres luchaban junto a los hombres. No crearon, no tuvieron la oportunidad de crear espacios solamente para mujeres y luchar como mujeres. Existieron mujeres como Anita Aguau, que a vosotros no sonará. Existieron mujeres como Montserrat Seño Aguá, que era la primera alcaldesa de Languema, se llama. Nosotros lo llamábamos San Fernando Languema. Existió Pilar Momo, que fue la primera directora del Centro de Mujeres de Huayzu y Pula, que es donde pernotábamos las primeras mujeres guineanas que no pasamos por los colegios de monjas, sino de Huayzu y Pula al instituto. Por ejemplo, está, por ejemplo, una maestra, Iyangani. La señora Iyangani, creo que vive aún. Ha habido, ha habido. Trinidad Morgades fue nuestra primera profesora en literatura y lengua española, pero no formaron un grupo como las que digo aquí. Hay grupos de yanguí, pero que no conducen a poder hacer un hilo de movimientos sociales. Sin lugar a dudas, el mayor activo con que cuenta África para llegar a cuotas de desarrollo social, económico y de derechos democráticos de su población es la mujer. ¿Por qué? Porque, de momento, la mujer africana es la que sostiene el continente. Si las mujeres africanas dijeran, bueno, plegamos y nos tiramos 15 días, yo ya no digo un mes, se cae el continente. Las mujeres son las que están en el mercado. Las mujeres son las que hacen la economía popular, que aquí lo llamamos yanguí. Las mujeres son las grandes creadoras de estrategia para que sus niños, a través de su makara, a través de su pequeño bayancelan, como se dice aquí, la familia puede tirar adelante. Y no solamente en Guinea, en África en general. La mujer es la gran creadora de estrategia. Por lo tanto, hasta ahora, las mujeres, que hablamos de mujeres, lo tenemos que poner en los libros, lo tenemos que hablar en las conferencias. No es que el mundo exterior no conoce esa realidad de las africanas, pero los africanos no conocen ni valoran esta realidad. El libro, Mujeres africanas más allá del tópico de la jovialidad. Has venido, bueno, aparte de visitar tu querida Rebola, a presentarlo, lo has presentado en el Centro Cultural Francés, en Malabo, en la Casa de Cultura de Rebola. Creo que has tenido una charla en LPC, también, Locos por Cultura. ¿Cómo has sido acogido aquí? ¿Qué sensación de ambiente feminista has podido captar en cada una de esas charlas? Lo presenté en el Centro Cultural Francés. Entonces, Melivea, mi amiga, contactó con ellos y de mil amores, aceptaron, prepararon un cartel precioso. Allí me di cuenta de que había un grupo de jóvenes que el tema del feminismo lo tenían ahí, muy presente. Y llevaba 12 libros en el Centro Cultural Francés y vendí 10, me quedaron dos. No contaba con ni las ventas ni... Luego lo presenté en Rebola. Obviamente, Rebola es mi feudo. Rebola, no sé, yo desde Barcelona hablo de Rebola. Cuando estamos en el 27 de abril celebramos Rebola. Por ejemplo, esta camiseta es de Rebola de este año. Entonces, me sentía muy bien. Pero lo que más me llamó la atención es que muchas de las jóvenes que estuvieron en el Centro Cultural Francés que no eran de Rebola también subieron a Rebola a escucharme hablar y seguían siendo activistas feministas, ¿no? Muy bien, me sentí bien. Bendí todos los libros, me quedé sin ningún libro. No llevaba muchos más porque yo ya creo que 30 o 40 libros. Bendí todos los libros y salí muy contenta. Ayer estuve en LPC. Me sorprendió gratamente. Es un grupo mixto. Cristian y compañía están haciendo un buen trabajo. Me volví a encontrar con algunas de las jóvenes que estuvieron en los dos espacios donde presenté el libro. Hablé con ellas, les hice dos promesas que yo puedo cumplir. No sé si ellos podrán cumplir. Una de ellas es que yo en noviembre puedo venir y hacerles una formación en la línea del feminismo. No traerles libros, aunque sean de segunda mano, de Virginia Woolf, de Toni Morrison, de Bell Hall, que son mujeres que hablan tanto del feminismo negro como del feminismo. Que si ellos pueden tener un mínimo de 10 chicas, yo puedo hacer un seminario. Y luego trajeron un rosario de dificultades que tenían con el patriarcado. Patriarcado Bubi, Fang, Due, Erno Bonés y que hoy el Bubi era así. Yo digo, yo soy Bubi, pero yo no vivo esto así. No sé si porque lo vivo a seis mil kilómetros. Y les dije, bueno, digo, si tenéis la capacidad de aquí a marzo, son cuatro puntos. Os reunís, hacéis un texto, porque lo que se escribe queda. Nosotros cuando empezamos a escribir o a trabajar el tema de mujeres, no tuvimos textos. Solamente alguno de María Anzue, tuvimos también de la Evita. Pero no había textos, no teníamos donde recurrir. Pero en cambio, si vosotros tenéis todas estas dificultades contra los diferentes patriarcados de los diferentes grupos étnicos, ponerlos sobre papel. Yo tengo una pequeña editorial, lo puedo editar, el próximo 8 de marzo lo podemos tener. No sé si será efectivo por mi parte, no quedará. Salí contenta. También les dije, tenéis que tener en cuenta los privilegios que tenéis. Porque tienen un espacio, tienen un espacio. Nosotros para hacer cada reunión pedíamos espacio. No tuvimos la posibilidad de tener un espacio propio y tal. En fin, yo salgo con una visión, no puedo decir optimista, porque aquí las cosas son difíciles. Estamos, no digo estáis, estamos todos al inicio de un proceso de desarrollo. Pero voy con aquello de que hay jóvenes que tienen conciencia y que tienen ganas de trabajar. Eso es importante. Dentro de todo el trabajo y toda la lucha en cuanto a género e inmigración que has hecho hasta el momento, ¿cuál crees que ha sido tu mayor logro? No podría decir logro. Yo llevo 50 años en España, concretamente en Barcelona, y llevo 20 años escribiendo. Y yo no veo logro. Yo he puesto mi granito de arena, he escrito 8 libros, cuento cuentos, hago cuentacuentos. Pero el logro... Vale, si no es el mayor logro, porque eso es humildad, logro hay. Pero si no es el mayor logro, ¿qué es lo que más satisfacción te ha, qué es lo que más te ha reconfortado? De ese granito de arena que tú has puesto. De que algunas de las jóvenes me buscan y me piden consejo porque creen en mi trabajo. ¿Es un referente? Sí, sí, sí. Creen en mi trabajo. Y entonces, por ejemplo, cuando Débora me llamó y me dijo, Remey, queremos que prologues nuestro libro, el libro que vino a presentar aquí, para mí fue mucha satisfacción. Leí el libro, vi lo que vivieron y viven por haber nacido en España concretamente o por ser negra, etc. Entonces, incluso dentro de la lectura de este libro, yo encontré cosas que yo no había padecido ni mi hija. Yo tengo una hija de vuestra edad. Y yo dije, ostras, hay realidades distintas, pero hay un punto común, que es el tema género y el tema étnico. Ser negra, según qué espacios en Europa, sigue siendo difícil. Muchas gracias, Remey. Si quieres añadir algo más. Solo que agradeceros y felicitaros por el trabajo que estáis haciendo. Me llega mucho de vuestros trabajos. Muchas gracias a ti también, por ser un referente que es tu gran logro. Tu mayor logro para mí, mujer negra, africana, eres un referente y para mí es tu mayor logro. Gracias, muchas gracias. Gracias. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.